A clases, pero no hay profesor. Los padres de familia de la escuela de la vereda Iguacitos denuncian en Lérida, Tolima, que los pequeños de segundo y tercero de primaria no pueden recibir clases debido a la falta de profesor. Aquí está su denuncia. Está la problemática que tenemos en la vereda Iguacitos, Lérida. Tenemos la problemática de que no nos quieren mandar el profesor. O sea, ya está el profesor de planta, pero no se ha querido presentar. Queremos el derecho a la educación para nuestros hijos de la vereda Iguacitos. Queremos la profesora de la vereda Iguacitos. Un profesor para el grado seco. No queremos carga laboral. No queremos carga laboral para las profesoras. ¡Vete a la moto! El pasado 15 de julio, Don Tito Prada, desde el municipio de Arauquita, nos envió un video en el que nos hablaba de la preocupación que tenían por las fallas que se venían presentando en la construcción del dique longitudinal sobre el río Arauca y su llamado a los entes de control para que garantizaran y controlaran el desarrollo de las obras. Esta es una de las infraestructuras más importantes del municipio de Arauquita, que hará costado al Estado más de 27 mil millones de pesos en su primera y segunda fase. Nos preocupa las falencias que se vienen presentando en los últimos 12 meses de su construcción. Estos tubos que deben de soportar las vigas han quedado prácticamente aislados, dejando sin el soporte que se necesita para sostener toda esta infraestructura. Hacemos un llamado a los entes de control para que se peguen la rodadita a esta obra y vean la problemática que estamos viviendo aquí. Para Caracol Noticias les informó Tito Prada, porque el periodista soy yo. Pues parece que no se pegaron la rodadita los funcionarios, los entes de control, las autoridades. Y hoy Don Tito nos cuenta que el pasado domingo a las 5 de la tarde, sus denuncias las cobró el río Arauca. Uno de los módulos de la obra lo llevó el río, según dice, por fallas en los estudios geológicos y en los cimientos de la estructura. Ahora, más que nunca, se hace necesaria la presencia de los organismos de control para que verifiquen la calidad de la obra y garanticen la seguridad de los 18 mil habitantes que veían en este edique la protección de sus bienes y sus vidas. Esta es la obra del barrio San Martín, obra de protección del río Arauca en el municipio de Arauquita. Lo que ya habíamos denunciado en meses anteriores por Caracol Noticias, hoy será como resultado que el módulo 10 fue arrastrado por las aguas del río Arauca. Esta es una situación que ya se venía presentando en meses anteriores. Para Caracol Noticias les informó Tito Prada, porque el periodista soy yo. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos su video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.